¡Suscríbete al canal! ¿Estás andando tranquilo mi chicha? Compadrito, ¿por qué no le ayudas a tu mujer? Las mujeres son débiles, por eso siempre requieren nuestra fuerza, no saben hacer nada solitas ¿Cómo que las mujeres no tenemos fuerza? Ahora solita voy a hacer mis cosas Para que sepan, las mujeres también tenemos nuestra fuerza ¡Causa chunguarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!